Hola chicos, hoy vamos a continuar con la tercera parte de este video Entonces, como nos quedamos ayer acá en el Charter 2 Bueno... ¿No era que ya había presionado el botón ese? Está grabando el color de... ...el dron ¿Por qué es el botón? 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 ¿Por qué? Dice, lee rápido Eh... Justamente si nos damos vueltas no está Bambán Entonces... Y recién nos pegó Bambán Y... Y no estaba Bambán Como que se puso invisible Bambán ¿Por qué es el botón? 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 ¿Por qué se puso? No, ni el sabidurito se puede salir. Eso lo avisaste y nada más había una nota. No va a estar la araña otra vez allí. Aún el botón ese no sirve para nada. Y no tenías que ir para el medio. Ah, otra vez para el otro lado. A ver si se puede abrir la puerta. Seguro que después... Se va a poder entrar ahí. Seguro. 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 Sjieguro. Seguro. 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 Dara el rango. Seguro. 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 Primero tenes que romper eso En área... En área... En área... ¡Ah! ¡Es así! ¡Ah! 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 ¡ bueno en el primer capítulo esto te muestra que es la de abajo, ¿sabías? otra palomba otra palomba que es para la de abajo ahí bueno 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 dejemos el video hasta acá nos vemos hasta el próximo video chau 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 chau